buenas que tal bienvenidos vídeo más para el canal bueno poquito poquito mejor ya de la voz ya de todo bueno aunque he hecho algo de directo y demás en la plataforma violeta bueno no hablando mucho pero bueno ahí no he dejado la oportunidad para poder hacer este vídeo sobre información de la beta abierta que tendremos en unos días de tron of liberty vale en principio cositas que bueno que a mí me interesan y que muchos de vosotros yo sé que sí que va a ser ese 18 de julio como veis la hora que pone ahí en principio en europa creo que son las 10 de la mañana en canarias 9 de la mañana y terminará el 29 de julio eso ya lo sabíamos vale eso ya lo sabíamos una cosa el objetivo bueno evidentemente es una prueba es una beta cositas que quieren probar eso sí juego cruzado incluirá textos en inglés español de españa y latinoamérica francés alemán portugués de brasil y japonés con voces en inglés japonés y coreano muy interesante algo que yo no sabía pensé que iba a ser todo en inglés y demás pues bueno al final pues ni tan mal ni tan mal hemos reducido el tiempo necesario para alcanzar el nivel máximo todos los avances evidentemente no van a quedar guardados es una beta es para probarlo y vas vamos a poder avanzar muchísimo más rápido para llegar a a puntos altos de nivel de equipo etcétera 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 de habilidades para poder testear un poquitito vale la predescarga estará disponible ya el 16 de julio en la mañanita bueno horario aquí europa en la mañanita en la mañana la agenda de eventos eventos dinámicos cada tres horas durante los eventos dinámicos actividades como competiciones de casa de lobos o festivales de las semillas farol tendrá lugar en diversas áreas del mapa estos eventos pueden formar parte de una de estas tres categorías en pve en pvp o de gremio las batallas de conquista comenzarán el 20 de julio a las 8 hora del servidor hora del servidor evidentemente bueno pues dos días después después de testear pues podemos probar ese batallar de conquista batalla por la piedra de bonanza y batalla por la piedra de ruptura los archijefes comenzarán el 20 de julio pues una horita antes no habrá asedios al castillo ni entregas de aranceles durante esta prueba vale bien en principio ya os digo que será gratuito ya lo sabéis el juego eventos pvp a gran escala y y va a ser cross play en todas las plataformas aunque como siempre digo yo juego en consola y siempre me dijo que coincide que sea con pc pues maravilloso maravilloso vale nada más quería informarnos un poquitito de esta de esa previa el tema del idioma que me parece muy bien esos eventos que vendrán y esa predescarga que ya estaría disponible pues un par de días antes vale 18 si va todo bien estaremos por aquí trayéndolo si es posible transmitirlo vale sin principio muchas betas no pero espero que si pueda ser posible un abrazo nos vemos pronto adiós chao y